La dieta con la que puedes perder peso tomando vino, foto, uns, las diversos estudios han comprobado que el vino no solo es delicioso, sino que ayuda a retrasar el envejecimiento y es una excelente opción cuando de perder peso se trata, si se ingiere con moderación. La Universidad de Washington así como la Facultad de Medicina de Harvard, en Estados Unidos, realizaron un estudio a lo largo de 13 años. Se pusieron a prueba a 20.000 mujeres durante ese lapso de tiempo y descubrieron que quienes tomaban vino antes de dormir, eran 70% menos propensas a padecer sobrepeso que las que no lo hacían. Foto, uns plus porque el vino ayuda a adelgazar, el piceatanol, uno de los elementos que contiene el vino, ayuda a que las células grasas no se sigan formando y reduce las ya existentes por lo cual se lo considera una de las bebidas más efectivas para perder peso. Lee también, método japonés para perder peso sin dieta ni ejercicio. El portal de internet El Universal publicó una dieta del experto gastronómico, Rubén Bravo, basada en 5 comidas al día. Desayuno Desayuno Una rebanada de pan tostado integral con jitomate cherry, jamón serrano con un poco de aceite de oliva extra virgen. 200 ml de café sin azúcar 200 ml de jugo de naranja Una pieza de fruta 200 ml de vino tinto Lee también, de manzana canela Una bomba para adelgazar Receta almuerzo Una pieza de fruta Dos nueces 200 ml de yogur descremado Comida 300 gr de verduras Varias 200 gr de proteínas Una copa de vino tinto Merienda 200 ml de yogur descremado 30 gr de chocolate amargo Cena 200 ml de vino tinto Un tazón de caldo de pollo o caldo de verduras 200 gr de pescado Una rebanada de jamón serrano 30 gr de chocolate amargo Antes de hacer la dieta del vino Es recomendable que consultes con un experto en nutrición, ya que no todas las dietas funcionan de la misma forma en todas las personas. Dieta del vino Dieta para adelgazar Perder peso Tomando vino Bajar de peso Adelgazar